Como siempre les digo, es un orgullo siempre estar en la cocina con ustedes que me acompañan día a día, pero sobre todo también con invitados de lujo, que saquen ese talento catracho y lo hagan relucir en cualquier lugar. Y además con una pasión como es el arte. Veamos de quién se trata. Nuestros invitados de hoy son Bárbara y Ricardo, los rostros detrás de Chiusar. Una pareja de hermanos hondureños cuyo amor por el arte fue cultivado desde una infancia creativa y unida. Criados por su padre, un caricaturista, y su madre, modista, encontraron inspiración en el mundo del arte desde temprana edad. A medida que crecieron, Bárbara se convirtió en licenciada en psicología y cursa una maestría en intervención social y comunitaria, mientras que Ricardo está a punto de graduarse como arquitecto. Sus sueños incluyen no solo una marca llena de originalidad, sino también fusionar sus profesiones con su amor por el arte. Su historia está marcada por logros, desde colaboraciones benéficas hasta premios en diseño gráfico y fotografía, y han sido inspirados por el ejemplo de sus padres en su viaje creativo. Bienvenidos a la casa más alegre de Honduras, Bárbara y Ricardo. Hola, bienvenidos. Uy, qué lindas esas camisas. Muchas gracias. Bienvenidos. Hola, hola, qué tal, mucho gusto. Pasen adelante, por favor. Me encantan esas camisas. Quisiera saber quién se las hizo para poder llamarlos y pedirles camisas muy bonitas. No, no las puedo pedir. Ya les han dicho eso en la calle, como qué linda tu camisa. ¿Dónde las puedo pedir? Sí, y la verdad me da pena. Me da pena decir, yo las hago. ¿Te da pena? ¿Te das como cositas? Sí, a veces yo le digo, entregar a esta página y lo puedes escribir ahí. ¿Y a ti te da pena, Ricardo? No, 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 la verdad es que yo lo digo con mucho orgullo. Me siento muy alegre cuando nos dicen, qué lindas esas camisas. Y yo les digo, piden malas a mí, yo se las hago. Guau, ¿y qué dicen las personas? No, yo se las hago. ¿Me está hablando en serio? Sí, la gente se queda sorprendida porque nos miran muy jóvenes para tener una empresa. Y cuando entran a nuestras redes, se quedan impresionados de la cantidad de personas que tenemos, el contenido que tenemos. Y eso nos alegra un montón. No, y algo que admiro no solamente, es una página muy bonita. Está muy bien hecha, muy bien pensada. Eso también es muy bonito porque se ve el arduo trabajo de que ustedes ponen las fotos con un sentido. Las haces muy bonitas. Y algo que también hacen con mucho sentido es que dibujan a la perfección y lindos los aguacates, los huevos. Pero ahora vamos a ver qué tal los manejan aquí en la cocina. Vamos a hacer, chicos, les cuento una lasaña de pollo y hongos. La idea es usar vegetales. Si ustedes en casa no tienen una latita de hongos o no les gusta, pueden usar zucchini, pueden usar chiles, morrones. Pueden usar incluso loroco en la zona occidental. Pueden usar loroco y hacer una lasaña con loroco exquisita. Veamos los ingredientes entonces para que nos salga linda esta lasaña y sobre todo deliciosa. Vamos a necesitar láminas de lasaña o de pasta que todos conocemos en casa. También dos dientes de ajo, cebolla picada, orégano, la pechuga de pollo. Ya la tengo, pero como dicen, lista en el agua bien caliente para desmenuzar la taza de hongos. También vamos a necesitar una crema de leche dulce. Es muy importante que la tengamos. Además de eso, por favor, no es moscada para darle un sabor exquisito. Es muy sencilla esta lasaña. Sé que les va a gustar. Mucha gente le da miedo, pero yo creo que las lasañas para mí es una de las recetas familiares. En el mes de la familia, demasiado rica y que rinde bastante para invitar a toda la familia y disfrutar hoy de Cocinando Com. Bueno, les cuento por aquí que ustedes dos son hermanos. ¿Cuántos años de diferencia tienen? Tenemos un año y medio. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. ¿Eres el mayor? ¿Qué estudiaste? Estudio arquitectura. Fue un largo camino y ahorita estoy haciendo ya la práctica. Ya este año ya finalizó ya todo. ¿Y tú qué estudiaste o qué estás estudiando? Yo soy licenciada en psicología y actualmente estoy estudiando maestría en intervención social y comunitaria. Y a ver, ¿y la psicología? ¿En qué la utilizas haciendo tus camisas? En ponerme en el lugar del cliente y más o menos saber o palpar qué le va a gustar al cliente. No hacer cosas que a mí me gusten y eso le va a gustar al cliente, no. Sino que ponerme en el lugar de él y igualmente relacionarnos directamente con ellos y preguntarles ¿Le gusta ese diseño o qué le podemos cambiar esa relación? Desde niños, ¿quién es el que más le gustaba contar historias? Porque yo veo que sus camisas reflejan mucha imaginación. Se salen de lo común, buscan cómo poner un huevo y un aguacate de una forma diferente. Usan también, por ejemplo, lo que son las partes emblemáticas o personajes emblemáticos de la historia hondureña y la reflejan diferente. Gente, esto lo vamos a ver más adelante, vayan pensando cómo es que crean estas historias tan bonitas a través del arte. Continuamos con más, nos ponemos a adelantar y a cocinar delicioso. Ya les voy a poner el adelantar. Les cuento que por aquí hoy tengo doble, doble chef, porque gracias a Dios me están ayudando. Bárbara y Ricardo por aquí me están ayudando a picar la cebolla, el ajo. Yo tengo cocinando el pollo, que ya casi va a estar este pollo bien cocidito, para desmenuzarlo. Una vez ya terminado, ya el pollo y por supuesto el ajo y la cebolla, vamos a sofreír el pollo con ajo y cebolla en este sartén que lo tengo ya con un poquito de margarina, como les comentaba, de hierbas y ajo. Así que vamos también calentando el agua para poder tener la pasta calientita y deliciosa para empezar a armar la lasaña. Algo que yo les preguntaba, chicos, es que ustedes están muy jóvenes, estamos en un país que ciertamente muchas veces es difícil emprender y yo les decía, ¿qué creen ustedes que ha sido el complemento ideal como personas jóvenes a no quedarse en ese trabajo de escritorio, a no conformarse con estudiar y sentarse en la casa, sino decir, no, ¿saben qué? Yo quiero mi propia empresa, quiero soñar en algo. Lo principal es el apoyo de nuestra familia, creo que eso es vital, porque ellos nos han animado desde que empezamos y tuvimos esa idea junto con mi hermana e igualmente nos inspira a Honduras, porque miramos siempre la cultura, la gastronomía, ese amor por el país, eso es lo que nos inspira todos los días. Entonces, ese conflicto entre familia, amor por el país, es parte fundamental. Bueno, creo que muchos no saben, como le comentaba yo a Ricardo, que tu papá es caricaturista y ¿cómo se siente él? Estamos en el mes de la familia. ¿Tu papá también se llama Ricardo o Sergio? Sergio. Sergio se llama Sergio. Y estoy segura que don Sergio debe estar muy pendiente de ustedes ahorita. Sí. ¿Cómo crees que se siente tu papá de ver que pasó un talento tan bonito como es el arte? Porque plasmar el arte, uno plasma sentimientos, cuenta historias. ¿Cómo crees que se siente tu papá de verlo brillando en algo que por muchos años ha sido su trabajo, pero también su pasión? Pues yo creo que él siempre le da mucho sentimiento. Una foto, no sé si te acordás, Barbara, que salgo bebé en el trabajo, en el periódico. Y él sale trabajando y yo salgo bebé. Qué lindo. Y ver eso de cómo desde chiquititos nos inculcó el arte y nosotros tomamos otro rumbo porque no hacemos caricatura, pero siempre ligados con el arte. Ligados a eso, sí. Bárbara, cuéntame tú cómo te inspiras en cada dibujo, en cada historia que haces. ¿Cómo haces? ¿Te inspiras porque viajas, alguna música? Me inspiro más que todo con lo que veo diario, con la gente, cómo se comporta, lo que consumo por redes sociales también. Disney me encanta. Sí. Entonces creo que a mí realmente cada cosita me inspira. Yo cada cosa que veo, ay, qué bonito es, lo voy a hacer tal cosa. Y así, entonces la verdad se me hace bastante fácil esa parte de la creatividad. No todo el tiempo, pero sí. No todo el tiempo, a veces te bloqueas. ¿Y qué haces cuando te bloqueas? Porque pasa mucho con los emprendedores artistas, que sería bueno que les dieras un consejo que normalmente vienen y boom, se bloquean y piensan que es que ya no tienen talento. ¿Qué haces tú para volver como, ah, otra vez voy a descansar? ¿Dejas de consumir algún contenido? Sí, cuando me pasa eso casi siempre es cuando estoy demasiado cansada. Entonces yo quiero seguir y seguir trabajando, pero a veces hasta ni miro y no pienso bien. Entonces la clave para mí es dormir, dormir un ratito y después seguir. Y después seguir, miren qué importante. Bueno, yo le preguntaba y quiero preguntarte, Bárbara, ya sé que ya se están preparando para lo que vienen las fiestas patrias de septiembre, que hacen camisas bellas siempre reflejando el amor patriótico, el amor a los lugares, a la comida. O sea, ¿ya están preparando esos diseños? Ya casi los vamos a ver. Sí, ya casi los ponemos. Vamos a ver si los ponemos la otra semana. ¿La otra semana? Sí. ¿Y esta vez tienen algún tema o alguna inspiración? Siempre Honduras. Como es el 15 de septiembre, queremos hacer una colección de diferentes camisas y cada una de ellas va a tener una temática. Ah, ok, va a estar súper interesante. Bueno, ahora sí, yo siempre les pregunto, a veces los hermanos tienen un complemento, yo les decía, que tú no tienes, pero él me da. Ricardo, ¿qué te da Bárbara que definitivamente tú no tienes como hermano y que sientes que ese es el complemento que tiene Bárbara en ti? Creo que lo principal es la paciencia. Yo soy bien impaciente y no soy tan organizado. Entonces Bárbara me ayuda a organizar todas las ideas, todo proyecto me ayuda a enfocarme en él y creo que eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Ahora sí, regálame por aquí, por favor, Ricardo, la cebolla. Sí. Y ya le vamos a preguntar más adelante a Bárbara qué le da ella a su hermano que a veces nos falta, no es que no tenemos, sino que tenemos fortalezas y unas que de pronto no son nuestras fortalezas. Y no me van a creer la respuesta de Ricardo acerca de lo que le da a su hermana, que me parece maravilloso que lo hagan todos los hermanos, pero esto más adelante. Así que nos estamos haciendo el sofrito y esta cocina ya está lista casi con el almuerzo. Ya estamos de regreso y saben algo, que huele delicioso este pollo y un buen pollo para ti es pollo rey. Ustedes lo disfrutan, nosotros lo llevamos hasta su mesa. Además de que pollo rey es el que sabe. Lo que sabe él, aquí es como queda rica esta lasaña. Ya le agregamos hongo, nos falta agregar la nuez moscada, la crema, que ya la voy a agregar en ese momento. Le vamos a agregar un poquito del caldo donde cociné el pollo para que quede bien sustanciosa la salsa y ya tenemos el relleno. Estamos esperando también que el agua quede bien caliente. Nunca agreguen una pasta a cocinarse en agua que esté tibia porque ese es un error gravísimo. Le va a quedar más acotuda y tiene que estar ya con burbujas en el momento de ebullición. Así que bueno, mientras esto se va calentando por aquí, resulta que estos chicos preciosos y talentosos nos trajeron un regalo. Lo digo, nos trajeron porque este regalito no es solo para la cocina, también es para ustedes. Y a ver, yo quiero ver ese regalito que nos trajeron. Es un regalito hecho para vos y mira. Para todos nosotros. Laura, gracias por cocinarnos, te amamos. Ay, yo los amo a todos. Muchísimas gracias, qué lindo. Y miren qué bonito y qué hondureño. Tiene su plátano o su banano, si no estoy mal me corrigen. El aguacate que no nos puede hacer falta, el granito de frijol y además de eso un huevito. Muchísimas gracias chicos, qué lindo. Me voy a llevar este regalo, no solamente aquí en material, sino en mi corazón. Se los agradezco muchísimo. Porque la verdad es algo que amamos y algo que yo amo y les hago menciones es la familia. Para mí la familia es súper importante. La familia es el núcleo de nuestros sueños logrados, de ser seres humanos felices. Y me encanta Ricardo que cuando te mencioné, ¿qué le das tú a tu hermana? Yo me imaginé que me decís, no pues alegría, carisma. Pero dijiste algo muy bonito, que le das a tu hermana ese apoyo para que ella crea en ella misma. Sí, la verdad es que hay momentos donde ella no se da cuenta del gran talento que tiene. A veces quedamos sorprendidos toda mi familia por la calidad de trabajo que ella muestra, el amor que le da a los trabajos que ella hace y siempre se lo hago saber. Igual mi mamá, mi papá, entonces todos somos un apoyo. Los cuatro nos apoyamos entre sí y eso nos ha gustado muchísimo de la marca. Y ha sido parte fundamental. ¿Te encantaría que tu hermana creyera más en ella? Sí, 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 y ella tiene un talento que ustedes ven en las redes sociales y es un talento increíble y sé que puede lograr muchísimo más. Bárbara, ¿cómo te sientes de tener un hermano así? Ojalá todos tuviéramos un hermano que viera lo maravilloso que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué te gustaría decirle a Ricardo? Porque no solamente está maravillado con lo talentosa que eres, sino que quiere que el mundo entero siempre sepa lo talentosa que eres. ¿Cómo te sientes de tener ese hermano todos los días en tu casa? Sí, me siento muy orgullosa también de tener un hermano así, que creo que mucha gente envidia la relación que nosotros tenemos, porque la verdad nos llaman muy bien y eso se lo agradezco siempre, que yo todo lo que hago se lo consulto. Está bien esto, decime la verdad si está bonito o no. Entonces él siempre me dice que sí, pero siempre hay algo en mí que lo duda. Pero él siempre me dice, está bonito, está bien, lo puedes hacer mejor o así está bien. Y los felicito porque qué bonito tener, quieren dar un consejo de hermanos a hermanos que no se valoren. Estamos en el mes de la familia. Me encantaría que ustedes le dieran una palabra a esos hermanos que hoy en día no se hablan, no se quieren, tienen diferencias, todos tenemos diferencias, los hermanos todos somos distintos, pero somos maravillosos unidos. ¿Qué les gustaría decirles a un hermano que de pronto en este momento no se lleva con su otro hermano? Creo que las peleas siempre van a haber. Nosotros nos peleamos, pero solo duran tres minutos las peleas y ya después andamos abrazando. Pero siento que es importante saber escuchar, escucharnos, que nos digan sobre sus problemas y ayudarnos entre sí. Eso es parte fundamental para como hermanos. Parte de crecer, ¿cierto? Sí, la convivencia que tenemos. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos, entonces creo que ya nos conocemos demasiado. Y ya se llevan muy bien porque hacen cosas muy bonitas juntos. Así que que sigan juntos porque lo hacen muy bien. Nos quedamos por aquí cocinando la pasta y ya casi empiezo a hacer esta lasaña al horno bien calientito y a disfrutarla en la casa más alegre de Honduras. Gracias por el regalito, gracias a los dos. Ya estamos aquí listos para armar esta lasaña deliciosa, ponerla al horno, pero antes chicos quiero que me cuenten algo que todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar de esto. ¿Cómo es eso que le regalaron una camisa a Luisito Comunica y lo pudimos ver en sus redes sociales de su negocio? Cuéntenme un poquito esta experiencia, ¿cómo nació la idea? Ya vamos a ver ahorita en pantalla las fotografías de Luisito con la camisa y también está ahí su novia. Cuéntenme cómo fue esa experiencia, ¿por qué se les ocurrió ir a dejarle una camisa? ¿Qué dijo él? Cuéntenme todo eso. Ok, esa es una idea que la teníamos desde hace ¿cuánto tiempo? Hace tres años, cuatro años más o menos. Bastante. Nosotros somos fans de Luisito. Y nosotros estábamos pendientes de cuando vine a Honduras. Entonces venía toda Centroamérica y Honduras no venía. Y nosotros, pucha, pucha. Y cuando nos dimos cuenta que venía para acá, ¿en dónde estaba? No me acuerdo, en el norte. En el norte. Sí, él empezó en San Pedro, me acuerdo. Sí, y nosotros no. Tenemos que darle una camisa. ¿Pero cómo vamos a hacer? Es que no se sabe para dónde va, dónde está ni nada. Y nosotros nos dimos cuenta, hicimos nuestra investigación. ¡Ah, Dios! Para saber dónde más o menos se iba a quedar o dónde estaba o las cosas que él ponía. Mirábamos la foto, dónde estaba. Eso fue todo como una investigación privada. Casi como, esta camisa, perdón que me interrumpa, ¿esta camisa era un diseño que ya tenían o fue un diseño que decidieron, no, vamos a hacerla para él? ¿O ya lo tenían este diseño? Sí, ya lo teníamos. Le regalamos los diseños más emblemáticos de nuestra marca y la que más le fascinó fue esa de Lempira. ¿Por qué creen ustedes que esa era la camisa indicada de Luisito? ¿Qué creen ustedes? Cuando ven esa camisa, soy segura que tiene una historia. ¿Por qué mezclaron como el indio comiendo un plato típico? Cuéntenme, ¿qué es la historia detrás de ese dibujo? Creo que es, creo que se identifica, tiene como su identidad de Luisito, es como ese personaje todo extrovertido que llama mucho la atención y eso es lo que llama la atención de esa camisa. ¿Cuándo han visto a Lempira comiendo baleadas? Es muy raro, es solamente en el billete. Entonces, ver a Luisito y ver a esa Lempira fue un impacto increíble. Además, creo que combina la historia perfecta de Honduras. Sí, sí, sí. Creo que combina perfecto. ¿Qué estaría comiendo ahorita Lempira? Una buena baleada. Estamos ahorita viendo también el emprendimiento de Bárbara y Ricardo, que desde ya vaya a darle like. Ellos también hacen pedidos a nivel nacional. Sí. Pueden hacer sus pedidos a través de la página, tienen tazas espectaculares, hacen diferentes cosas de temporada, como ahorita que nos comentaban que van a estar ya listos para las fiestas patrias en Navidad también. Y lo bueno es que siempre hay una camisa para cualquier miembro de la familia porque también tienen cosas para niños, para bebés. Van a tener, ¿tienen para mascotas? ¿O más adelante lo han pensado? Tenemos como el material para sacar ya para mascotas. Ah, bueno, miren, ya más adelante. Lo han pedido muchísimo. Sí, claro. Y miren qué lindo. Bueno, veo que, ¿quién es el que le gusta mucho el huevo en el desayuno? A los dos. A los dos, sí. A los dos, sí, nos encanta muchísimo. ¿Cuál es el desayuno favorito de ustedes? Porque veo que les gusta mucho el desayuno y la comida. La baleada. La baleada. Sí, sí, sí. Miren qué lindo también esta época, la alborada. Me encanta que para la alborada ustedes también, como dicen, tienen eso tan lindo con la virgencita y hacen camisas preciosas, un recuerdo muy lindo. No solamente para los que vivimos aquí en Honduras, sino que yo les contaba que mi mamá llevó estas camisas a Colombia y fue muy bonito porque representa la cultura de una forma espectacular. Así que, chicos, espero que sigan más unidos que nunca, esa hermandad que nunca se pierda y sobre todo que sigan disfrutando de Choose Art y que disfruten del talento hondureño y qué más, apoyando a los emprendedores de Honduras. Así que ahora, la lasaña al horno porque este almuerzo ya está para toda la familia. Felicidades. Felicidades. Ya está la lasaña, ya estamos, como dicen, la familia lista y servida porque ya casi son las 12 para disfrutar. Primero que nada, quiero agradecerles, chicos, por venir porque no solamente van a disfrutar de un buen emprendimiento, sino también de lo talentosos que son. Y eso siempre tiene que ser un orgullo para todos los hondureños. Así que los invito a que, por favor, nuevamente nos digan su página, dónde podemos hacer pedidos, si es a través de la página o un teléfono. Nos pueden visitar en Instagram como Choose Art, igual en Facebook, estamos de la misma manera y cualquier cosa, nosotros estamos a la orden, nosotros les contestamos y nos ponemos de acuerdo con todos ustedes. Y la última duda que tengo, porque ahorita la estaba pensando, ¿qué pasa si yo llego con una idea, no de un diseño, sino que quiero hacer un diseño, digamos, personalizado para una boda, un bautizo, o algo en especial que yo quiero una creación única en una camisa plasmada? Sí, nosotros lo hacemos, ya hemos hecho varios diseños donde quieren combinar sus ideas con las de nosotros y quedan diseños súper lindos. Pueden visitar nuestra página y pueden ver algunos de nuestros diseños. Y le mandamos un saludo a todos nuestros clientes, a nuestras familias, amigos, compañeros, a todos y que los amamos un montón. Ay, qué lindo, bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, María. Le digo nuevamente, qué lindo ver a dos hermanos unidos con sus talentos, sus pasiones, sus habilidades y fortalezas para lograr sus sueños. Así que espero más adelante, sé que uno de ellos tiene un sueño de llegar a una de las compañías más grandes de dibujos animados, espero que lo logres. Y tú también que tengas ese refugio para poder ayudar a más personas. Así que continuamos con más en la casa más alegre de Honduras. Muchísimas gracias. Gracias.